Música Volvemos a Muy Masculino, ahí acaban de ver nuestra cortinilla Negocios en tu Mundo con Juan Carlos Yepes, hoy es lunes y le damos la bienvenida otra vez ¿Cómo está Juan? ¿Bien o no? Andrés, como siempre aquí acompañándolo los lunes y dialogando con nuestros vivientes En esta sección que también queda nuestro canal de YouTube Negocios en TM para que la puedan disfrutar Pero sobre todo también aplicar una y otra vez Y invitar a otras personas a que también la vean Al inicio de Muy Masculino les estaba contando a los televidentes del tema de hoy Los anclajes en la programación neurolingüística Hay muchos que conocen del tema y pues de pronto tienen ahí algún concepto Pero hay otros televidentes que como que Juan Carlos Yepes, programación neurolingüística, anclajes, eso qué es O sea, yo estuve leyendo un poco y no sé si usted me corrige Es como esa capacidad que yo tengo de si me voy a enfrentar a algo Yo le digo al cerebro, voy a actuar de esta manera y lograr salir avante de algún evento Más o menos como es el tema Esa es una muy buena asociación y enseguida vamos a explicar ya más en detalle Vio los Juegos Olímpicos Sí, mucho Bueno, en las competencias deportivas uno ve cada vez más que hay más anclajes De hecho, en estos días se estaba leyendo un artículo de Mariana Pajón Nuestra campeona olímpica y decía que utilizaba al máximo la programación neurolingüística Y con toda seguridad los anclajes para ser muy exitosos Y sobre todo disfrutar muchísimo cada una de las competencias Pero entonces, listo, está claro el concepto Pero entonces, no sé si a través de un ejemplo O cómo entonces uno, esas situaciones que a veces le da susto O que no tiene confianza, en fin, hay muchos lugares, muchas situaciones Muchas cosas de la vida que hacen que uno como que no se tenga confianza O que no sepa cómo va a actuar Mejor dicho, ¿cómo activa un anclaje? Bueno, voy a empezar con una frase de Roosevelt, presidente de los Estados Unidos Que decía, haz lo que puedas, con lo que tengas, estés donde estés Yo creo que esa es una buena explicación de lo que es los anclajes Y vamos a explicar Primero, hay un concepto clave que se llama neuroasociación Para que entendamos esto y sobre todo miremos cómo sacarle el máximo provecho En el día a día Por favor, tomen nota y vuelvan a ver el video Porque les va a ayudar muchísimo en cantidad de circunstancias Lo primero es que es una neuroasociación Tiene que ver con esa asociación que yo hago Entre un estímulo o algo que me pasa hoy Con algo que me sucedió en algún momento Estoy hablando del pasado Ejemplo concreto, le ha sucedido que usted pase por una esquina Y que esa esquina específicamente le traiga un buen recuerdo o un mal recuerdo Y que en ese momento usted como que siente algo O siente tristeza, o siente alegría, o siente nostalgia Y también pasa con los olores Hay olores que le evocan a un montón de cosas O sea, no tiene que ser tampoco situaciones de... O sea, a lo que quiero decir es visual, es hablada Me imagino que hasta táctil, todo eso se puede despertar Exactamente, entonces eso está muy bien Porque los estímulos y nosotros nos relacionamos con el mundo A través de lo táctil, a través del olfativo, a través del gusto A través de lo visual o a través de todos los sentidos De lo auditivo Entonces todo eso en algún momento nos puede traer recuerdos Recuerdos a manera de neuroasociación Hasta ahí estamos hablando de neuroasociación Ahora ya vamos a hablar de anclaje Entonces decimos que existe un anclaje Cuando yo ya puedo de manera deliberada Generar una asociación que sea mucho más fuerte Entre un determinado estímulo Y algo que me sucedió Y que eso me empodere de alguna manera Y yo pienso que aquí Para que los televidentes entiendan mucho más claro Hay un ejemplo que es de los perros de Pavlov Recuerden que Pavlov estaba haciendo un experimento Él tenía unos perros a los cuales les mostraba comida Entonces cuando ellos tenían hambre y les veían comida Inmediatamente por lógica empezaba una salivación Pero de manera simultánea También les sonaba una campana Ya había un momento en que a los perros Ya no les mostraron la comida Sino que solamente sonaba la campana ¿Qué pasaba Andrés con los perros? Ahí mismo empezaban con su... Empezaban a salivar porque ya habían establecido Una neuroasociación entre el sonido de la campana Y ese recuerdo que les generaba de la comida Y entonces les generaba la salivación Independientemente de que hubiera comido o no Eso cómo se puede lograr Y para qué sirve sobre todo En el campo familiar laboral Significa que usted puede utilizar los anclajes a su favor Para generar un estado de manera consciente El que quiera Mediante un mecanismo que ya le vamos a explicar ¿Qué estado le gustaría generar? A ver, ¿qué ha estado? ¿Y en qué momento? Vamos a poner esto El programa muy masculino Como todos saben Los Televisión es un programa que se hace en vivo y en directo Todos los días a las 12 Yo como presentador Pues digamos, sí Me siento como en mi casa En muy masculino Pero de pronto Esa cosita del directo De que yo soy el conductor del programa Uno a veces se asusta Y yo no me puedo equivocar Etcétera ¿Cómo hacer yo, Andrés Gómez Para... Cinco, cuatro, tres, dos, dos, al aire Yo activar el anclaje Y que sienta confianza ahí mismo en este programa No sé si el ejemplo se puede El ejemplo es perfecto Entonces lo primero es Identifico cuál es la situación poderosa En la cual yo me quiero sentir En el óptimo uso de mis recursos Usted la acaba de identificar Es Cada vez que yo voy a empezar el programa de televisión De muy masculino Quiero estar seguro Seguridad La persona Porque acá Lo segundo sería Cuál es ese estado emocional Que yo quiero generar Cuando me encuentre esa situación Entonces el estado sería Seguridad Confianza Poder Listo Muy bien El tercer paso Este es importante En programación neurolingüística Que siempre nos preguntamos Venga, eso es ecológico Ecológico quiere decir Que esté bien No solo para ustedes Sino para la gente que lo rodea Para los televidentes Es ecológico Que usted esté seguro Completamente Ahí no hay ningún inconveniente Que no sería ecológico No, es que yo Quiero hacer algo Para que cada vez que mi familia Me hable Yo les dejo hablar 15 días Entonces no Eso no es ecológico O sea Es Porque le está generando daño A otras personas Pausa O sea que también puede haber Anclajes negativos Claro Existen anclajes negativos Aquí lo que pasa Es que en este momento Nos vamos a enfocar En los anclajes positivos Y sobre todo En los que yo mismo Me puedo autoanclar Te vamos a repetir Primero Identificó la situación Poderosa Quiero empezar el programa De televisión Identificó el estado ¿Con qué estado? Con que me sienta Absolutamente seguro Tercero Es ecológico Tercero Tiene que evocar Esa misma situación O modelarla ¿Qué significa eso? Usted va a recordar Cuáles son los momentos De su vida En los cuales Se ha sentido más seguro Entonces usted va a pensar Me sentí muy seguro En el momento En que hice X, Y, circunstancia Entonces empieza A recopilar En su mente Los mejores recuerdos Que le evocan En ese estado De máxima seguridad Ya lo está pensando Ya tengo como tres Igual aquí Este ejercicio No tiene que ser tan rápido Aquí lo estamos haciendo Rápido Por efectos de televisión Usted luego Lo va a repetir En su casa Ya con mucha más calma Porque ahí es muy importante Ahí juega Lo auditivo Lo visual Lo kinestésico Todo eso El backhawk Como se llama en PNL Porque cada uno De esos recuerdos Usted le va a poner Como efectos especiales O sea Los va a ver Como si estuviera En una sala de cine Con full colorido Con sonido Surrado en estéreo O sea Todo amplificado Para que en su mente El estímulo Sea mucho más poderoso Que el solo recordarlos Generen usted Un estado emocional Muy intenso Que usted se sienta Absolutamente seguro Que es lo que quiere lograr Más adelante Cada vez que llega Al programa Listo Hasta ahí quedó claro Bueno Ahora va a escoger El tipo de anclaje El tipo de anclaje Puede ser visual Auditivo Kinestésico Olfativo Gustativo Como usted lo quiera Para efectos Y facilidad En este tipo de cosas Uno puede escoger Uno que sea táctil O sea Usted escoja Un área de su cuerpo Que usted quiera tocar Como parte del anclaje Yo por ejemplo En televisión Utilizo este anclaje Específicamente ¿Por qué este anclaje? Porque es discreto Lo puede hacer En cualquier momento Imagina que el anclaje Sea pues algo así Pues raro Entonces dice Ay, ¿qué le está pasando? A ese hombre No, tiene que ser algo Que sea fácil de hacer Sin que sea muy notorio ¿Qué anclaje quiere hacer? Ese me gusta Ese me gusta Ese está bueno Entonces usted coge acá Y hace una determinada presión Haga esa presión Porque es muy importante Que luego la presión Sea la misma El punto sea exactamente igual Ok Hasta ahí va muy bien Vamos muy bien Vamos digamos Como en seis punticos Y vamos ya por el lado Del sexto sinustimal Bueno, aquí vamos a Vamos a retomarlo Ese es el paso número quinto Que es elegir Si el anclaje visual Ahora La puede reforzar Con un tema auditivo Para más fuerza Entonces usted puede decir Vamos, seguro, con fuerza Cualquier lema Que usted quiera Combinarle De manera auditiva Entonces usted está en el baño Se ancla Y dice Hoy más seguro que nunca Listo, perfecto Cualquier cosa Una frase Siempre la misma frase Siempre el mismo estímulo Siempre el mismo estímulo Porque la idea ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos creando Una neuroasociación Entre esta ancla Que es Es kinestésica Y que es auditiva Con el estado Con el estado Que ya evocó en el pasado Pero que lo quiere Traer a la memoria Cada vez que empieza El programa de televisión Listo, perfecto Usted quiere decir que Acaba de buscar Cuál es el detonador O sea, usted seleccionó Que el ancla es visual y auditiva Y acaba de seleccionar Cuál es el detonador Cada vez que usted haga esto Es el detonador Que debe traer a su mente Toda esa sensación de seguridad Listo Entonces los últimos dos Que nos queda Creo que un minutico Del segmento Juan Bueno, entonces el otro es Desconéctese un ratito Haga otra cosa Y luego venga y prueba el ancla O sea, diga A ver ¿Qué pasa cuando yo hago esto? Si viene esa sensación de seguridad Quedó bien anclado Entonces ahí Hay varias cosas Hay cuatro cosas Que hay que tener en cuenta Muy rápido Para que esta ancla Funcione de manera perfecta La primera es La intensidad del estado O sea, que realmente Usted logre recrear La sensación de máxima seguridad O sea, que es lo que quiere Cuando está en ese estado Que es de absoluta Euforia De intensidad En lo que tiene que ver Con seguridad Inmediatamente hace El anclaje Este Y el auditivo Para detonarlo Quiere decir que haya Sincronización Entre el estado máximo Y el detonador Exacto Poner el detonador Otra cosa que es muy importante Es la exclusividad del estímulo O sea, usted Este estímulo Utilice solamente para eso Si hay otro que usted quiere Creatividad O seguridad Busque otra área Para que haya exclusividad del estímulo Y Muy importante Andrés Repetición Tienes que repetirlo 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 varias veces Hasta que eso se convierta En una Súper neuroasociación En tu cerebro Lo voy a empezar a practicar Apenas termine el programa Y vamos hablando A ver cómo nos fue Por último, Juan Rápidamente metí unas recomendaciones Para leer Bueno, hay un libro Que se llama Poder sin límites Este libro Me gusta muchísimo Es de Anthony Robbins Porque habla muchos temas De programación neurolingüística Y quien quiera ampliar El tema de los anclajes Con seguridad Que este libro Y muchos videos Que hay en internet Le van a servir Y ahí también A veces ya también lo conocemos Obviamente Historias de negocios Altamente inspiradoras ¿Por qué tiene que ver Este libro con PNL? Porque se trata de modelado La PNL dice Si alguien lo hizo Usted también lo puede hacer Si a alguien le funcionó muy bien A usted también le va a funcionar Por eso Este libro Que se consigue en Cordiútil Que es acá De la familia Cosmovisión En Cordiútil Ponen historias de negocios Altamente inspiradoras Y ahí lo pueden conseguir Juan De nuevo Gracias por estar Aquí este lunes De negocios en tu mundo Lo esperamos el otro lunes Obviamente Aquí muy cumplido Con los televidentes Con otros temas Que voy a decirme En lo laboral En lo familiar Personalmente Aquí Juan siempre nos trae Esas recomendaciones Vamos a hacer otra pausa Cortica Ya se prepara Lucho Restrepo Con el segmento De franquicias Hoy vamos a hablar de este tema Volvemos en muy masculino ¡Suscríbete al canal!